Dentro de esta caja hay un Galaxy A34 5G, un teléfono en el que después de lo que han subido de precio todos los rivales puede convertirse en el mejor ganavidia del 2023, pero hay cosas que no puedes saber como son de buenas o de malas hasta que lo tienes en las manos, por eso hoy hago este vídeo, para que veas si te compras un Galaxy A34 que esto es lo que te vas a encontrar, así que vamos a abrirlo Con el unboxing terminado voy a contarte todo lo que debes saber del Galaxy A34, pero mejor lo hacemos en un lugar un poco más abierto Ahora sí, mucho mejor Y creo que lo primero que vas a notar cuando tengas un Galaxy A34 entre manos es lo extraño que es el diseño y lo digo como concepto porque visualmente es todo lo contrario un teléfono de aspecto muy cuidado, bien acabado y que de hecho la parte de atrás recuerda y mucho, vamos, es casi idéntico a la familia Galaxy S23, la gama alta de Samsung y de los teléfonos con mejor diseño del mercado así que el teléfono se ve muy pero que muy bien y bien terminado el tema es que le das la vuelta y lo que te encuentras es un notch tipo gota que si bien en su defensa diré es quizás el mejor notch tipo gota que he visto nunca por lo pequeño que es y bien optimizado que está pero es un toque que lo hace ver un poco más antiguo casi todos sus rivales si no todos han cambiado a lo mejor en pantalla y además lo que antes era bonito en la parte de atrás, ahora lo tocas y es simplemente plástico un plástico que no está mal pero deja de ser una experiencia premium así que parece un teléfono muy llamativo, un teléfono bien cuidado, después lo tocas y no pero después lo entiendes y es todo lo contrario, es aún más premium quiero decir, tenemos características que ningún teléfono del mundo a este precio y en esta gama tiene como es la protección IP67 frente a hoy vuelvo, podría tirarlo aquí, recogerlo aunque no lo haré porque me da un poco de miedo, lo admito pero podría hacerlo y el teléfono funcionaría perfectamente una vez de lo sacar del agua no solo eso, lo miras por delante y los marcos están muy muy bien conseguidos y son simétricos algo casi nunca he visto en los teléfonos de gama media después los acabados están muy bien, muy suaves al tacto el teléfono además, con su pantalla, que no es pequeña pero es ligeramente menor a todos los rivales, se hace muy cómodo utilizar con una sola mano tenemos expansión por SD, algo que teléfonos a este precio están perdiendo ¿qué te puedo decir? el teléfono se sentirá de plástico, vale pero todo lo que tiene, lo hace bestial y en este punto me ha encantado, es cómodo, es bonito y es resistente al agua pocas veces he visto eso así en un teléfono como este lo que la verdad le hace empezar muy bien en esta prueba pero solamente es el principio, ya que lo bueno está por aquí o bueno, me refiero, dentro del teléfono este año ha mejorado y mucho de hecho me gusta más que los Galaxy A54 y veréis el por qué punto número 1, el procesador que si bien la familia Galaxy A de los 30 nunca ha sido un exponente en potencia A este año se ha mejorado muchísimo tenemos el MediaTek Dimensity 1080 un procesador normal y simple de gama media con lo que me ha dado una experiencia que me esperaba en un teléfono como este donde moverme por el sistema sea rápido, sea fluido y el teléfono se vea sin estar parado, sin lags, sin quedar trabado pero después entro a una aplicación y carga al instante y una vez dentro puedo consultarla y carga muy velozmente ya lo ves además, tenemos 5G con la máxima cobertura por lo que no he tenido ningún problema y después como digo, utilizarla si lo hago bien con una sola mano como podéis ver, es genial, es muy rápido, va veloz y puedo moverme sin ningún tipo de problema el teléfono carga en YouTube, podemos ver un vídeo pasar al siguiente, hacemos la animación de pantalla completa y lo hace de manera estable y rápida un teléfono que responde pero es que además, con este Dimensity 1080 de MediaTek tenemos una puntuación que ronda casi los 500.000 puntos es el Galaxy A30, más potente del mercado pero lo más importante es que en comparación al A33 del año pasado que montaba un Exynos 1280 este Dimensity 1080 se lo come, se lo merienda y el teléfono es mucho mejor y mucho más potente pero no solamente potencia, que lo veréis o bueno, venga, lo digo ya he jugado diferentes videojuegos de momento sencillos pero suficientes como son COD Mobile y con los gráficos al máximo, el teléfono ha ido perfecto como debería ir, fluido, rápido sin siquiera calentarse, lo cual me ha gustado y he podido hacer varias partidas y el teléfono respondía a la perfección sin ningún problema y lo mismo igual con Asphalt 9 iba fluido, rápido y es lo que te digo es un gama media normal cualquier teléfono como este puede hacerlo pero en comparación al A33 del año pasado y al A53 también, un teléfono más caro de gama más alta este es mucho mejor este año no ha sido una mejora como todos, es normal que el 34 sea mejor que el 33 no, es que este año ha habido un salto es claramente mejor una subida de nivel y demás, actualiza 4 años lo cual es único ningún teléfono ni los Google Pixel lo hacen en su gama alta en la gama media, menos marcas aún y Samsung es el mejor del mundo en este apartado dentro de Android, por supuesto así que me ha encantado y todo pinta bien aunque en los próximos días se vendrán pruebas de potencia de rendimiento y veremos como lo hace en tareas un poco más complicadas pero para lo que es, un teléfono de gama media en un uso normal ha ido excelente pero sin algo Samsung destaca a su familia Galaxy A desde siempre es en el apartado de las cámaras y te digo, contamos con tres de ellas la principal es de 48 megapíxeles le acompaña una cámara gran angular con 8 megapíxeles y por último un sensor con 5 megapíxeles para fotografías con modo macro y debo decir que en las pocas horas que llevo con él he salido a la calle un rato antes de hacer este vídeo para hacer y tomar diferentes fotografías y también grabar el vídeo y bueno, te las dejo ahora mismo en pantalla sinceramente puedo callarme dejar que las veáis vosotros mismos las examinéis y me digáis que os parecen pero a mí me han gustado bastante os recuerdo que estamos ante un teléfono de gama media y me parece que el resultado es muy bueno ciertamente es solamente durante el día un momento sencillo la luz es suficiente por lo que no ha sufrido pero hay teléfonos que ni aún así lo hacen tan bien me han gustado y mucho todas las cámaras incluso la delantera pero es que después lo que me ha hecho estar más contento es la grabación de vídeo donde si bien en la cámara trasera tenemos un máximo de 4K a 30 FPS hay 60 sí, pero solamente en Full HD lo que más me ha gustado es que este es el único teléfono que he probado durante años que en la gama media me permite cambiar de la cámara principal a la gran angular volver y poner el zoom sin tener que parar el vídeo y empezar uno nuevo lo puedo cambiar hay un pequeño tirón no es tan fluido como en la gama alta eso es completamente cierto pero lo hace el resto de rivales nadie puede hacerlo en la gama media sin tener que parar el vídeo y después lo que me ha encantado es que la cámara delantera te permite grabar en 4K a 30 FPS claramente igual que la cámara trasera pero en 4K no recuerdo ningún teléfono que en la gama media actual te permite hacer esto en la cámara delantera ni muchas gamas altas pueden hacerlo así que este punto me ha encantado la calidad es buena estabiliza genial y que te puedo decir falta fotografía nocturna modo retrato tareas mucho más complicadas que las haré prometo hacer un vídeo esta misma semana estamos a domingo pues el lunes empezará esta semana harán la prueba de cámaras a fondo del teléfono pero con el poco tiempo que llevo es que me ha gustado y mucho así que muy muy buen punto pasamos ahora a la parte de adelante un punto muy muy llamativo y necesario como es el de la pantalla porque el teléfono es potente la cámara es buena pero todo lo que hacemos se mira a través de la pantalla y que tenemos un panel ligeramente más pequeño que alguno de sus rivales no todos de solamente 6.6 pulgadas que no es ni grande ni siquiera mediano es un punto medio entre los dos más importante es que Samsung que hace las mejores pantallas del mercado en teléfonos móviles y en su gama media sigue siendo de lo mejor por supuesto es un panel de gama media no de gama alta pero es de los mejores que he visto nunca contamos con resolución full hd plus que es lo típico por supuesto tecnología amoled en la que Samsung es el rey y 120 hercios como visteis antes en las imágenes y como estaréis viendo ahora el vídeo la calidad el cómo se ve es realmente bueno y reprochable típica pantalla que te puedes tumbar a ver un vídeo de youtube o tiktok o ver directamente pues una película o una serie de netflix porque se disfruta hagas lo que hagas una pantalla todoterreno que además después en el día a día la utilizas y es ultra fluida el teléfono se siente veloz con esos 120 hercios y después los ángulos de visión son muy muy buenos de lo mejor que hay así que una vez más y otro año más Samsung tiene las mejores pantallas y en la gama media se las pone así que muy muy buen panel y pasamos ahora otra vez a la parte de dentro hablemos de la batería te adelanto ya tenemos 5000 miliamperios y como siempre digo llevo con el teléfono son primeras horas con el teléfono solamente y que puedo decirte que no tengo una experiencia real para decirte si la batería es buena es mala no lo sé pero en estas primeras horas puedo compararlo a otros teléfonos cuando los uso las mismas primeras horas llevo con todos lo mismo y puedo decir que ya me está dejando un muy buen sabor de boca ahora lo que no pinta bien sino que es para tirarlo al agua y no al teléfono que no tiene culpa sino a Samsung es lo que hacen con las baterías en cuanto a cargas y cargadores y cargas rápidas quiero decir no contento con no contar solamente con 25 vatios de carga máxima cuando sus rivales ya por estos precios alcanzan los 33 el que menos y teléfonos baratísimos ya lo traen o 45 50 65 120 y hasta 240 vatios Samsung se queda únicamente con 25 vatios de carga rápida solo 25 y no contento con ello encima en la caja no traen el cargador solamente el cable por buena que sea esta batería este punto la verdad empaña bastante la experiencia es un teléfono pues el típico para recomendar de momento como digo mis primeras impresiones es que si todo sigue tal y como está podrá ser recomendado a cualquier persona que busque un teléfono de un precio medio y que le dure muchos años para hacerlo todo no solamente jugar o solamente fotografía vas a tener potencia buenas cámaras batería pantalla todo habrá que ver si estos días tras mis pruebas mantiene este buen nivel estas buenas primeras impresiones pero si lo hace a Samsung el teléfono le ha salido muy muy bueno pero aún queda una parte muy importante que no te he comentado y es el apartado del precio hoy por hoy puedes comprarte un Galaxy A34 en la web oficial por 400 euros eso sí es la versión más básica la de 6 GB de RAM y 128 de memoria interna aunque para un casual está la oferta y la versión superior la de 8 y 256 que es bastante se puede comprar por exactamente lo mismo 400 euros curiosamente el mismo precio en España al menos del Redmi Note 12 Pro del Gamma Media por excelencia de Xiaomi cuesta lo mismo y en comparación a él veo en el Samsung características superiores como puede ser la cámara como puede ser la protección IP67 que esto no es que la tenga Xiaomi es que no lo tiene nadie solo Samsung la expansión por SD y después el software rendimiento los bugs que no tenemos en Samsung y todos los años los 4 de soporte en los que el teléfono va a actualizar donde es de los mejores del mundo así que visto esto y al mismo precio se me hace mucho más interesante pero bueno ya lo sabes eso es solamente mi opinión te pregunto ahora después de ver todo esto tú qué opinas te ha gustado no te ha gustado te lo comprarías o el Xiaomi antes u otra marca la que sea coméntame por si es interesante que te quiero leer y por llegar hasta aquí te voy a hacer dos regalos el primero es mío y te lo dejo por aquí el segundo es de YouTube y te lo dejo por acá si te gustan puedes suscribirte por aquí arriba y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces cuídate adiós